San Juan y Boedo Antiguo Y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda Y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur Paredón y después Sur Y una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca Nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha vuelto Ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo Cielo perdido Ponte Pompeya Y al llegar al terraplén Tus veinte años Temblando de cariño Junto al beso que entonces te robe Nostalgias Nostalgias de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesado Vrede barrios que han cambiado Y amargura de un sueño Y amargura de un sueño Que murió Sur Paredón y después Sur Y una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha vuelto Ya lo sé Gracias por ver el video